Hola amigos, bienvenidos a un nuevo recorrido cinematográfico, soy Carolina Briseño y esto es El Mágico Mundo del Cine. Hoy vamos a tener un programa bien especial, vamos a conocer la vida de Benny Moré, el bárbaro del ritmo, en una película que nos ha sido traída de Cuba y que se está estrenando acá en nuestro país por Amazonia Film que nos las trajo. Esta película realmente es maravillosa, disfruten. Lo más duro fue todo, en Benny no hubo un momento de, digamos, de tranquilidad. Solamente imagínate que los kinescopios que existen de Benny son kinescopios musicales, o sea, Benny bailando, cantando, dirigiendo su banda, porque Benny era un showman, Benny cantaba y al mismo tiempo dirigía, pero además era un hombre de origen, como te decía anteriormente, campesino, no estudió música y era un genio, era un talento. Entonces todos los momentos fueron difíciles, porque no hay momentos filmicos donde se aprecia a Benny caminando, a Benny Moré, conversando. Entonces fue muy difícil construirlo a partir de esa ausencia de imágenes, de esa ausencia de testimonial. Entonces yo lo hice pues fijándome en la familia. Cuando yo conversaba con sus familiares, yo observaba los gestos de los familiares. ¿Qué puede esperar el venezolano cuando va a la sala de cine a ver esta película? Benny Moré. Yo creo que el venezolano puede esperar una película bien cubana y también una película bien venezolana. Se trata, por supuesto, de la vida, de la obra de uno de los grandes músicos cubanos, de los grandes músicos de Latinoamérica y por supuesto también del Caribe. Fue un fenómeno musical que innovó, que desarrolló hacia niveles extraordinarios, digamos, todo lo que es la música popular de su época y por supuesto es antecedente de la música contemporánea. Este corte fue rapidísimo, amigos, y ya estamos de vuelta con el mágico mundo del cine, con todos los detalles de la película Zamora, una producción de Román Chalbock en la que participan destacados actores venezolanos quienes le llevarán a la pantalla todo lo mejor de la historia y de la vida de este personaje venezolano, Zamora. Y de pronto, ordean hacia la puerta. Hay otros que están pasando, de la gente que estaba ya parada, y todos miran hacia la fuerza. ¿Ustedes que pasan? Ustedes que pasan por allá mientras él está subiendo. Eso nos olvidamos de ello. Un permiso aquí. Para pasar nosotros en las cámaras. Pasan, van a pasar tres y de pronto, cuando él termina la frase, ahora prepárate a morir, sienten algo en la fuerza. Prepárate a morir. A mí no, me gusta la que me gusta, la sabrosa. Y de las producciones venezolanas, aparte de las suyas, ¿no? No, hay muchísimas películas venezolanas maravillosas, pero lo que pasa es que ahí si no me gusta ponerme... Es que no te digo que yo no soy evaluador de cine. Pero que te haya llenado, que te haya llenado, que tú hayas dicho, ¿cómo me ha gustado esta película? ¡Qué maravillosa producción! Concha, eso es tan difícil, ¿por qué uno está tan involucrado? Mira si tiene tantos afectos involucrados y tantos amigos que casi cualquiera que nombre siento que dejo de nombrar otras cosas, ¿no? Una película que yo estuve involucrado en ella, pero que no la dirigí yo, que es Pequeña Revancha, a mí me parece que es una obra maestra. Lo que pasa es que sí tengo mucho que ver con ella porque la produje yo, pero es una película de Olegario Barrera. ¿Qué hiciste para construir ese personaje tan interesante? Bueno, me dejé dirigir por Beto Arbelo, y tuve un guión muy bien escrito, con un personaje muy bien escrito, un personaje lleno de contradicciones que al final son lo que nos hacen humanos, ¿no? Un personaje, como tú dices, con la misma fuerza que decide tomar la justicia en sus manos dentro de la comunidad en la que vive pensando que eso es lo mejor. Alberto nos va a decir ahora todos los detalles de esta película. Mira, es una película que nos tiene muy emocionados a todos, protagonizada por Edgar Ramírez, Jessica Grau, Pastor Oviedo, Rafael Uribe, es una coproducción venezolana española basada en una de las más hermosas historias de amor de todos los tiempos, que es Irano de Bergerac. ¿Qué tal es algo de la historia? O sea, nos cuentas así muy en general de Margarita, ¿qué le pasa a Margarita en esta película? Tiene que ver, Margarita es uno de los tantos miles de venezolanos que dicen, no, este país no sirve para nada, no se tiene que ir para afuera porque afuera todo es mejor. Te vas para afuera y regresas con las tablas en la cabeza, como han regresado muchos, no todos obviamente, y es precisamente un extranjero quien hace que Margarita se enamora nuevamente de su país. ¿Qué les puedes contar para que se acerquen a las salas de cine a ver esta película? Bueno, lo que les tengo que decir es que sigan haciendo lo que han hecho con el cine nacional, que tiene como un renacer. Esto es una comedia romántica que los va a hacer reír, que los va a hacer llorar y los va a hacer enamorarse del amor. Y yo creo que la vida sin amor no existe. Y enamorarse de Venezuela también, ¿cierto? Del amor, de lo que tú quieras, tú escoge de lo que tú te quieras enamorar. Dime tú, dime tú. Se van a enamorar de este papirruqui no tropical, porque obviamente con ese color papirruqui tropical no te es. ¿Qué pasa? O sea, que no eres tropical, mi corazón. ¿Qué dice tú? Hola Venezuela, yo amo a Venezuela. Te amo. Este es nuestro amigo Jonathan Axford. Jonathan, bienvenido al Mágico Mundo del Cine. Gracias, muchas gracias, gracias por tenerme. Ah, no, ¿te habías hecho la entrevista? Todavía no, esto es mi entrevista. Mira, ya es super cool. ¿Me vas a ayudar? Porque a veces me... Ok, perfecto. Tiene tan cuenta, ¿no es tu primera participación acá en Venezuela? Mi primera. Sí, pero no la última. El personal técnico, el personal artístico, toda la gente que está envuelta de una u otra forma ha sido, ha respondido con mucho cariño a ver a su país y a ver a... Y ver todo lo que nos rodea desde otro punto de vista, con un amor, con una pasión por la película, la verdad es que se siente. Yo creo que eso se va a reflejar en las imágenes que ustedes vayan a ver en el cine, porque la tienen que ir a ver, ¿no? Está bien. No. 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 Gracias.